Eso oficializó una nueva parte de la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Suena muy técnico, pero ¿qué es lo que se implementó? Un nuevo sistema que cambia el modo con el que los jueces determinan si alguien puede caer en prisión preventiva o no. 8.348 presos en la Argentina están hoy en la cárcel sin una condena firme. Podrían todos pedir que se revisen sus casos. Caso por caso se tendría que rever, ver, analizar si tienen que salir. ¿Y quién es el primero de los 8.348 que pidió quiero salir? Julio Miguel De Vido, está la periodista de Clarín y de Allá Somos Grandes, Lucía Salinas, con nosotros para contarnos qué es lo que pasó y cuándo se va a definir esto. Bueno, yo hago una primera definición, Nico, que fue la del Tribunal Oral Federal 1. Julio De Vido presentó esta solicitud de escarcelación ante dos tribunales. El Federal 1, que es el que tiene la causa Río Turbio, que es la que en noviembre de 2017 lo lleva de la prisión. Esta causa la elevó el juez Luis Rodríguez a juicio oral hace muy poco, pero todavía esas audiencias no comenzaron. Y el Tribunal Oral Federal 7, que tiene a cargo la causa conocida como Los Cuadernos de las Coimas, donde el juez Claudio Bonadio lo procesó como organizador de la asociación ilícita y también le dictó prisión preventiva. En el expediente principal y en otros expedientes que están vinculados a esta causa. Por eso requirió su escarcelación en estos dos tribunales. ¿Qué dijo en un extenso escrito? Básicamente que ante estas modificaciones, ante estas nuevas restricciones que se establecen sobre las prisiones preventivas, él debía ser escarcelado. El Tribunal Oral Federal 1 rápidamente se expidió y ya dijo que no. Que más allá de estas modificaciones, que aún incluso no están en vigencia porque entran en vigencia a partir del viernes, no hubo ninguna variación respecto a los riesgos procesales. Para que un poco la gente entienda, hay dos motivos por los cuales un juez puede dictar una prisión preventiva previo a una condena. Es el riesgo de fuga. Se escape. Exactamente. O el entorpecimiento de la investigación. ¿Qué sucedió con estas modificaciones que se publicaron hoy en el boletín oficial? Se determinó que se entendía por obstrucción de la justicia, por interferencia en una investigación. Hacer un detalle un poco más minucioso de eso. Se establecieron algunos puntos. Por ejemplo, el que destruyere o falsificare documentación, el que extorsione a algún testigo o alguna víctima, el que, no sé, induzca a algún perito a que proporcionen la causa de información falsa, se determinaron. ¿Por qué? Porque lo que dicen en los tribunales de Comodoro Pica hasta el momento estaba todo signado a la discrecionalidad de los jueces. Es decir, ¿qué entendía cada juez por obstrucción de justicia o por libre de fuga? Exactamente. Ahora va a haber que acotarse un poco más. De todos modos, la palabra la van a seguir teniendo los jueces que llevan a cargo los expedientes al momento de determinar si las personas investigadas cumplen o no con estos requisitos al momento de dictaminar una presión preventiva. Pero mañana sería el turno del Tribunal Oral Federal 7 para que se expida sobre este pedido de descarcelación que presentó Julio De Vido hoy. Es decir, Lu, quienes hasta ahora dicen que no, básicamente lo hacen o dan esa respuesta bajo la presunción de que habiendo sido un ministro tan, tan gravitante, puede llegar a tener recursos políticos y económicos o económicos para llevar adelante algunas de estas formas de obstrucción. Hay que recordar un poco por qué queda detenido Julio De Vido cuando tenía una banca en la Cámara de Diputados. Lo que dijo en su momento el camarista Martín Irursun, que por esto se habla tanto de la doctrina Irursun, fue que él tenía un cargo importante en la Comisión de Energía y justamente lo que se estaba investigando era una presunta malversación de fondos del área energética que dependió en su momento del... Dos 176 millones. Exactamente. Un desvío de fondos de más de 176 millones de pesos. Eran fondos que debían ir a la mina de carbón ubicada en Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. Y se habló también de las relaciones del poder que él fue tejiendo a lo largo de sus años como ministro de uno de los ministerios más importantes, con mayor presupuesto y más poderosos también en cuanto a obras, infraestructura y demás. Esto que determinó la Cámara de Apelaciones y a raíz de lo cual termina el juez Luis Rodríguez deteniéndolo a Julio De Vido, fue utilizado por otros jueces como jurisprudencia para decir bueno, se habla de las obras residuales. No, no fueron tantos, pero después se utilizaron para dictar otras prisiones preventivas. Por eso se habló de la doctrina Irursun. Bueno, estas restricciones que hoy se publicaron en el boletín oficial, lo que viene a decir, bueno, al momento de dictaminar una prisión preventiva, tenemos que tener en cuenta si la persona, cuando nosotros decimos, está obstruyendo una investigación, está cometiendo alguno de todos estos ítems. Se quiso escapar de tal modo, no se presentó en el tribunal. Hay un punto incluso que dice, la persona que está siendo investigada puede no haber hecho ninguno de estos puntos, pero puede estar utilizando a otra persona para que sea quien cometa esta destrucción de papeles, falsificación, amenazas, coacción. El Código Procesal ahora da como una lista muy minuciosa de qué puede ser obstrucción a la justicia. En medio de todo el derrotero judicial de Julio De Vido, también hay otra causa que, por supuesto, nos tiene a todos muy sensibilizados todavía, ¿no? Por lo que es y por cómo terminó siendo un emblema de hasta dónde puede llegar la corrupción. ¿Qué es 11? ¿Cuál es la situación de Julio De Vido en esta causa? Bien, el exministro Julio De Vido tuvo una condena por parte del Tribunal Oral Federal 4 de no estrago culposo, sino de administración fraudulenta por 5 años y 8 meses, que es la condena que hoy está cumpliendo respecto a la tragedia de 11. ¿Qué sucede? Esta condena no está firme. Es decir, no ha sido confirmada ni por la Cámara de Casación, ni mucho menos por la Corte Suprema, que es como la última instancia a la que todos llegan con las apelaciones cuando no están de acuerdo con una sentencia de la justicia. Cuando uno lee este decreto que se publicó hoy en el boletín oficial, hay un punto a tener en cuenta y es que se adelanta, por decirlo de alguna manera, cuando las personas pueden solicitar, por ejemplo, la libertad condicional. El caso Amado Boudou, que ya el tribunal dijo, tiene una confirmación de la Cámara de Casación, no aún de la Corte, pero se estableció en una suerte de conteo del tiempo que él ya estuvo preso y de la condena que tiene por el caso Chicone, que él saldría en libertad el 1 de junio de 2024. Pero con esta modificación, él podría solicitar antes de lo previsto, por ejemplo, una libertad condicional. Lo mismo le sucedería a Julio De Vido si la Cámara de Casación confirma la condena por la tragedia de 11, algo que aún no ha ocurrido. ¿Y entonces, cuándo se define lo de De Vido? ¿El viernes? El Tribunal Oral Federal 7, que es el que tiene la causa Cuadernos, podría llegar a expedirse mañana, porque hoy ya la fiscal del caso, que es Fabiana León, ya se pronunció sobre este pedido de Julio De Vido, todo manejado con muchísimo hermetismo por el caso delicado que es y porque aparte es un tribunal que está trabajando muy puertas para adentro con el caso Cuadernos, y mañana ya el tribunal podría pronunciarse al respecto. Hay que tener en cuenta algo con Julio De Vido, y es que el 26 de diciembre cumple 70 años, con lo cual él podría pasar a gozar del beneficio de la prisión domiciliaria que ya la solicitó en varias oportunidades y la Cámara de Apelaciones la rechazó, pero están teniendo en cuenta este dato. El 26 de diciembre cumple 70 años, algo a lo que muchos detenidos que llegan a esa edad apelan para solicitar justamente la prisión domiciliaria. Gracias. 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 Gracias.